buenas gente bienvenidos al canal de dan estamos en physique planet vamos a ver si pescamos un poquito y hacemos un poquito de dinero que nos hace falta vamos a ver inventario vamos a ver qué hacemos tenemos este lo vamos a contar para casa plueguil este para casa también la casa este sí trucha pagasa no creo no vamos a pescar trucha trucha pescamos el otro día sí esto lo vamos a probar a probar que nos hablar trucha vale que llevamos de aquí qué pasa aquí no hay nada o qué vale no estamos en la calle correcta mucho de noche estoy fijando llevo mucho de noche como compramos como compramos unos cuantos quise probarlos vale nos hace falta vale tenemos uno el de número el número 3 va yo creo que por ese que llevamos suficiente vale ninfas qué tamaño llevamos aquí el 10 el 5 el 3 y el 5 vale llevamos el 10 y el 5 voy a echar calamar el 10 y el 5 voy a echar uno del 3 cusarete cangrejo y lo demás ya grande ya tenemos vale capacidad 27 de 27 vale no nos entra nada más ya no podemos echar más vale aquí se ha puesto gusano aquí se ha puesto cangrejo de día y de noche llevamos dos de noche y uno de día y ninfas llevamos una de día calamar de día y esto de noche de día de noche de día y de noche gusano de noche de noche de noche de día de año de día cual tenemos uno puesto tenemos puesto tenemos puesto a ver sábado de 5 tenemos un sábado este este tenemos puesto vale, venga, vamos para allá vamos a ir vamos a ver si pescamos hoy algo un cocheo re frío como se suele decir, ¿no? habitualmente hoy no vamos a ningún lado vamos a pescar aquí aquí puedes ver las especies que hay y lo que comen crabs y camfrees hay alguna especie que sí que te dice lo que come hay otras que no, hay otras que si no te dice igual es que come de todo perca americana a ver si pescamos un par de percas de kilo bueno, no he mirado no he mirado la cantidad que llevo de 8, 33, 2 de larva de mosquito la larva de mosquito, ¿qué hace aquí? ¿no la he quitado? vale, bueno, pues venga empezamos ¿dónde empezamos? vamos a empezar ahí mismo ¿qué más da? vamos a dar la vuelta a otro lado no sé si pescaremos mucho la verdad la pesca es lo que tiene igual es como los juegos de caza que igual me acabo 10 no ves nada toda la tarde voy a empezar igual de allá de donde está aquel aquel ahí al fondo tuco, nivel 12 vamos a ir un poco más para allá lo único aquí aquí igual pescamos con corcho vamos a cambiar la caña por la de corcho ¿qué tenemos puesto? huevos naturales no inventario la I inventario vamos a poner esto fuera esto es para truchas esto lo he quitado acá os ha quedado el no, no sé no percasol sí bolas no hombre dale a la I vamos a pescar un poquito a ver lo que hay por aquí a ver si por aquí esos de sol sí que tiene que haber bastantes a ver si sacamos alguno y lo que os comentaba la pesca y la caza es lo que tiene que igual no ves nada dentro de la tarde aunque esté tres horas igual no ves nada nosotros como grabamos 30 minutitos 40 pues igual no no pescamos nada hombre sería un poquito raro siempre algo algo cae yo creo habrá mucha profundidad aquí tendría que haber tirado más cerca no sé para qué tirado tan lejos tendría que haber tirado mucho más cerca voy a mover a 15 metros por ahí ahí sí por ahí sí que puede que haya puede que haya algo aquí al amparo de de las de los nenúfares estos de las cañas por aquí sí que suele haber bichos mira ya empieza a moverse aquí sacaremos un sol de esos ya van picando ya van animándose a ver si se decide ahora se ha decidido eso es vale black black tile sider llevar no voy a tirar tan lejos no 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 demasiado demasiado lejos vamos a poner otra vez a la 15 14 grados las 5 de la mañana las 5 y cuarto de la mañana día 1 tú puedes poner los días que quieras tú puedes poner un día dos tres lo que quieras estar ya parece que se anima otro venga ahí está están abiertos eh otro sider llevar no liberar no llevar vale pues nos vamos a mover de aquí aquí son ahí de estos vamos a movernos aquí a este lado igual echamos ahí ahí uy me he pasado igual se me cae echa no quería haber echado todavía pero peligro de que se te canche habéis visto como asaltaba ahí uno eh me cago en la leche no me lo esperaba estaba mirando un solo ahora sí ah no que pie blanca muy bien muy bien a ver si ahora no tiro tan lejos quiero tirar a E a ver lo que hay por aquí a los pies igual no hay nada eh vamos a esperar un poquito llevamos 0,493 gramos eepa eepa ¿es serio? se estaba tirando lo vale vamos a esperar a que vaya ahí abajo ay muy largo muy largo como ve la estoy jugando Se le ha roto a Paul el hilo de pesca Buah, a mi me ha pasado un montón de veces Estaba picando el otro, tío Me ha dicho que he tirado muy pronto Será Ahora Eso es Otro capi blanco de estos Nada, nos movemos, no nos interesa Aquí sí que voy a echar Más largo, eh Vamos a echar varias tiradas Larga, corta y media Larga, media y corta Y a ver lo que hay En este radio de pesca La mula de cemula Va bastante bien, la verdad Cuesta un poquito conseguirla Tienes que tener nivel Para que se desbloquee Pero está muy bien Está muy bien Bueno, yo no sé qué nivel era 18 Se van desbloqueando las cosas Según van subiendo de nivel Tanto el equipamiento Como los cebos Los anzuelos Las cucharillas Todo se va desbloqueando Según van subiendo de nivel Han Pegado un par de viajes Por ahí Pero no No, no, no No están por la labor Hemos echado 39 metros Luego podemos echar a Pues a 18 19 19 metros Que sería la mitad Y luego echaremos Por aquí cerquita La verdad es que hemos pescado Bastante rápido E incluso Podemos echar Un cusarete por aquí A ver qué tal Como aún es pronto Por la mañana Igual lo he hecho Uno de noche Tenemos puesto Uno de noche Que brillan Son como fluorescentes Brillan en la noche Llama mucho la atención Y el pieza ataca No No está por la labor Sí Pero se ha alejado Pero Nada No, no te acabas Vamos a ver ahí Vamos a dejar un poquito ahí A ver si algo Profundir a tener el anzuel Ahí al frente hay otro compañero ¿Veis las letras azules aquellas? Se sale que hay que estar ahí Pescando La, la, la Ahora, ahora, ahora Uh Qué cabrito Tío Se ha comido El Vamos a tirar Ahí a media altura Se nos ha comido El cebo Pues se tira Más o menos rápido Tira más o menos bien Pero bueno Está picando Está picando En los disquitos Ahora no te has escapado Te ha gustado la de antes Nada, es chiquitina, ¿no? Sí, es pequeñito Un sol Vale Llevar consigo Voy a sacar con el uno Vamos a sacar la de La de fondo La de ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos la pitada? A ver qué manchada, ¿eh? De medio kilo Este ya sabéis Que es de ir Acercando A ver lo que hay por aquí Con esta caña Cuesta sacar un poquito más Pero los peces son más grandes Vamos a lanzar a tope ¿Cuántos metros? 40 metros Tampoco son muchos Está la pita Ya veis que está la pita El amarillo Está ya bastante dañada La caña 95 Y el carretal 95 Hay que ir arreglándolos Uh, peces son de 350, ¿eh? Está muy bien Pero de hecho Esos verdes son Peces especial Trofeo Pero ya veis ahí Ya por ahí El trofeo Es grande Vamos a limpiar A ver qué tenemos puesto Vale, esta Esta no me gusta Yo quiero un gusano A tope otra vez Vamos a ir ahora aumentando La velocidad Pegamos algún golpe Para que parezca Que el gusano se mueve Nada Nada Vamos a moverse un poquito Vamos a lanzar aquí A tope Uy, casi Vamos a subir la velocidad Un poco A ver si algún depredador Más agresivo Ataca En la huida de nuestro gusano Arriba Arriba a la derecha Nos pone El cebo que llevamos El cebo que llevamos Un gusano 5 centímetros Luminoso Nocturno Igual me la he jugado un poco demasiado Con el nocturno Paramos Avanzamos Paramos Avanzamos Paramos Y avanzamos Mira, ya he saltado uno Donde teníamos Yo creo que este ahora Al ser de día Igual no funciona Como debería Mira, ahora sí que estamos haciendo bien Te dice Los circulitos blancos Es que lo estás haciendo Mejor o peor Yo siempre lo hago fatal Pero Ahora, por lo que sea Estás haciendo mejor Para y avanza Para y avanza Para y avanza Vamos a cambiar El cebo El cebo no es Vamos a poner El de día Yo a mí El gusano Me suele ir bien Por aquí Vamos a ver A ver si en algún gusano Vamos a hacer La misma técnica La técnica del gusano Mira, mira, mira No, no, no Se me había enganchado con algo Como ha subido Me he puesto nervioso Y todo Se me había enganchado con algo Nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada, eh Me cago eso Está esto más seco A ver si le he quitado los peces aquí al compañero Eso es Estamos haciéndolo bien Bastante bien Ahora sí Ahora sí Ahora se mueve con un gusano Twitch Twitch Twitching No hay manera De ir con el gusano Tío Uniforme No 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 tiene nombre Bueno, el gusano está claro que no funciona Vamos a poner un calamar Aunque yo creo que aquí el calamar A mí el calamar no me suele dar buenos resultados Yo creo que aquí no No gusta el calamar No les gusta Aquí a los pececillos Vamos a hacer el par y avance Con esta caña cuesta mucho más el pescar Pero lo que os he comentado antes Se pesca el peces más grandes Vamos a hacer un Twitch A ver si no sale Hay que ir jugando con el ratón Con los motores Con lo Bueno, lo estoy haciendo fatal Luego lo siguiente Mira, salta uno ahí El catapur Y todo el borro El calabar Que rico el calabar No No pescar No, no, no Aquí De todas formas No le tengo cogido el Vamos a echar un Calgrejillo Luminoso No creo que vaya Muy bien el luminoso Pero bueno Por probar No perdemos absolutamente nada Voy a bajar a velocidad A tope Y la subo Y ahora la bajo Lenta y uniforme Mira lo que ha saltado ahí Ah, que está pescando el compañero Vale, vale A ver qué manchada Esta zona muy mala Eh, para pescar Juli Uy nada, tío A mí me gusta más esta caña Que la otra Pero Pero cuesta más Cuesta más Que se conscientes Vamos a ver si alguno se anima Lenta y uniforme Vamos por el fondo Eh, si veis arriba A la derecha Debajo del cebo Veis unas ondas Que es la superficie del agua Y ahora el cebo Lo que es el El aparejo Está en el fondo Está Está arrastrándose con el suelo La línea esa es el suelo Y está arrastrándose con el suelo Va muy lento Eso es Ahora está subiendo Pero se está acercando a la caña No puedo No puedo nada Juli No hay manera macho Vamos a darle a todo trapo A ver si algún depredador agresivo Persigue el cebo Y lo pilla Pues hay que tirar 40 veces Hasta que pescas algo Pero eso sí Vamos a probar otra vez Vamos a hacer pequeñas Pequeñas tiradas Pesa poco Y entonces el hilo No se No se tensa No, no hay manera No me gusta No me gusta lo que estoy viendo No me gusta lo que estoy viendo Ya deberíamos haber cogido algo De normal Algo ya Ya deberíamos haber cogido Hombre, yo tampoco soy un pescador de la hostia Ni mucho menos Ni mucho menos A todo trapo Venga No, no hay manera Vamos a hacer ahora uno despacio Con el Con la lifa Así A dos Al uno Al uno Al uno Ahí A cinco Po, 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 po Que se acerque el tiburón O sea, volaría mucho uno de esos de mar Ahí pescar tiburones Y la hostia Peces espada Atunes de esos grandes No sé si habrá algún juego Buah, tiene que ser brutal Yo sí que he jugado a alguno de esos Pero era muy arcade No eran tan realistas como estos Era muy, 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 muy arcade Y está chulo Me gustó Está chulo De hecho creo que aún lo tengo por la tablet Lo tengo Me lo bajé para la tablet Y, buah Eran unas batallas ahí Tenías que andar ahí Dándole ahí Levin y la leche No, vamos a cambiar de lado Vamos a cambiar de lado Recoge Porque aquí esto Esto aquí no Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a tirar un poquito Por aquí Por el medio Al medio del Del lago este De la charca Bien Vamos a ir recogiendo poquito a poco Vamos a ir Llamando la atención de los peces Nada Cero Podemos probar con cucharillas también Yo creo que aquí Este en este lago Vamos a mirar un poquito los aparejos Yo creo que estamos echando mal el aparejo No pone No pone No pone el tipo de Me dice que sí Este es para Para los depredadores Ninfa Ninfa No me deja ver El temporizador de la grabación No me deja ver Pesca de Capri Lucio perca Trucha Pues debería ir bien este Para el depredador A ver un momento Por ejemplo Yo quiero pescar Bueno El brodio americano Sería muy bien Tiene el pescador Que también De manera comercial El bebé de char Es muy desarrollador El sur de Estados Unidos Este A ver Lucio americano Este es agresivo Vale 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 Sémola Core Que no sé lo que es Wi-Fi Ah Wi-Fi La hemos quitado Mi blog Vale 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 O sea Aquí dice también Que Zomplantos Lava De los insectos Y pequeños crustáceos A ver Que llevamos La caña 2 Pichos pequeños Este como se llamaba Por cierto Que no me acuerdo Es una perca Joder Yo también Se le va Perca Bolas Bolas de segura Percasol Vamos a probar con esto Lo único Vamos a tener que cambiar Al sol Al cebo Ah no Que tenemos El grande o que Ah Tenemos el gordete Vale Vamos a pescar ahora Con corcho Le damos al ahí Salimos Hemos sacado el corcho No Le damos al 2 Para sacar la caña de corcho A ver si pescamos Una perca 40 metros Casi 50 Por el peso del cebo Sale más Quiero percas cañeras Ahí He sacado de kilo Tenemos un récord de No sé cuántos kilos Una burrada Mira, mira, mira Mira, mira Empiezan ahí a tocar El cebo Bichos pequeños Ahora, compañero ¿Qué tal? Sí, sí, sí Es grande Es grande Ya os lo digo Sí, sí Es grandecita A ver si es una perca Mmm No No, no, no No va a ser No va a ser muy grande Yo pensaba que iba a ser más grande Pero no No, no, no No es muy grande al final Está muy bien Muy bien 664 gramos Un poquito más de medio kilo Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien Vamos a echar otra vez por allá Igual un poquito más cerca Ahora Se viene a 348 A ver si lo hemos acercado Voy a recoger un poco a 30 Así Ahí, por ahí Un poquito más a la mitad del De la Mira, ya ha saltado uno ahí Ah, no Es el compañero Que ha echado el Que ha echado el aparejo O ha pescado O ha picado Está muy bien Ese Ese me ha gustado Mira Kino 600 Llevamos ya Ya tenemos para Para cenar A ver si se anima algún otro De esos La verdad es que he pescado pocos Porque estos Los desbloqueé hace poco El bicho pequeño Los desbloqueé hace poco Creo Creo que sí Me suena de que sí Que se desbloquearon Con el último nivel Que tengo Creo, eh No me va a dar mucho caso Este juego me gusta Pero la verdad es que juego poco No sé por qué Yo creo que porque Para el canal Como es Hay que jugar Mucho rato Para ver un poquito Entonces Eh Se hacen los capítulos Muy largos Y tampoco quiero Que sean tan largos Pero bueno Podemos hacer un día Un baratón de pesca Mira Esa sería buena Esa sería buena Lo que pasa que al final Lo que pasa es que Si te pegas un par de horas En el mismo lago Al final te aburres Igual sería bueno aquí Intentar sacar Todos los peces que hay Intentar Esa estaría guapa Aquí en este lago Que hay bastante pez En el otro hay truchas Hay 4 o 5 peces No hay más En este hay 7 o 8 Podríamos intentar Sacar Uno de cada Probando distintos cebos Y tal Y cual Como aquí no los cobran Salir y entrar Digo más que nada Por el tema de los cebos Porque Porque tenemos un límite O sea No podemos llevar Todo lo que tenemos en casa Aquí nada Aquí no pica en nada Voy a recoger No hay manera aquí Voy a acercar Así a 20 Y podríamos intentar Sacar un día Un maratón de pesca Y sacar por ejemplo Uno de cada Estaría bien No sé Se me ha ocurrido así Ahora De pronto Otra vez se la ha roto Ah no Este se la ha roto Otra Es que hay que tener cuidado Con las algas Hay que tener cuidado Con las algas Y luego por ahí Hay un tronco No me acuerdo Donde era Hay un tronco Que se tenga en chat A ver Creo que era En la otra orilla No Aquí el tronco No 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 En este mapa No era En este mapa No era el tronco No Este es pequeñito Este no tira mucho Nada Este es pequeño Este es pequeñito Vale Nos ponen 100 de multa Pero El pez vale 110 O sea que ganamos 10 La llevamos Usted es multado Correcto Sacamos 10 A ver Esto es la vida real No hay que hacer Si no se puede pescar No se pesca Perca manchada Vamos a tirar Ahí a 20 25 metros No ¿Qué pasa? Ahí por ahí Ya está picando No Se estaba colocando El cerro Y No Hostia Este es grande Este tira No No está grande No está grande Aquí Bicho Charrago Hostia Este Perca manchada De 400 Este sí Este no nos compensa Lo vamos a liberar Voy a echar un poquito más cerca Ahí Eso es Cerquita Vamos a saltar ya los peces Big man 7 Nivel 7 0 019 Bueno No está mal Es un Algo medio Estamos muy cerca Igual aquí No No pica No pica nada Bueno Luego he visto yo Algún documental Así de pesca Y tal Y tiene que tener Cuidado con las gafas Porque reflejan La ropa Que sea Oscura Talapita Transparente O que sea Verde así Fosforita Epa Ah Se nos ha escapado Se nos ha escapado Qué cabrito No Acerca 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 Vamos a poner A 10 Sí Ahí A ver si lo cogemos Y bueno Bueno Una pasada Yo de chavalillo Ya pescaba Yo de chavalillo ya pescaba Solo tenía carne de pesca Iba a pescar Y sí La verdad es que sí me gustaba Y aún tengo Algo de aparejo Tengo en casa Caña no Caña la regalé Se la dejé A A un familiar Y luego pues Se la quedó En total yo no la usaba Se la Se la di Uy Uy Qué mal he tirado Qué mal he tirado Menos mal que era pequeño Uy Bueno Nivel 19 Muy bien Mira Nos dan nuevas callas Para poder coger Nuevos carretes Uy qué chulos Los verdes Nueva Cuerda O hilo de pescar Anzuelos Del número 5 Un nuevo cebo Y tres nuevos señuelos Muy bien Eh Los cuatro fantásticos Para llevar cuatro callas Y yo llevo dos Bah Para que quiero más callas Vamos a Vamos a cambiar El cebo Espera No Igual 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 seguimos aquí Cambiamos el cebo Vale Cuál hemos dicho Que más Llevamos 40 minutos Pero bueno Como La pesca Siempre es un poco más Perca Quiero percas Perca Perca Vamos a ver Cusanos No es mala Perca Perca Amarilla Vale Usanos Pues Sin duda Rigura Usado Stirlpool Vamos a ver Qué tal Vamos a hacer La misma Estrategia Que es tirar Lejos Tirar Medio Y tirar Cerca A ver Qué tal Y lo que os decía Tenía una caña Bastante buena Que por cierto Esa caña Me la regalaron De pequeño Otro familiar Me lo regaló Y era Y era Bonilla Era naranja Y luego me la pidió Otro familiar Para ir a pescar Un día Iban a ir a pescar Le faltaba una caña Y tal Y me la pidieron Y ya se la quedó Porque en total Lo que decía yo Ya no la usaba En aquel entonces Ya no la usaba En naranja Naranja 2-0-2 media 2-0-2 Ah, chiquitito No tira No tira mucho El peso me guía un poco Por lo que tira No tira No tira mucho Pero hay que tener Hostia Cuidadito Que está aquí peleando No, ya viene Ya viene Peleón ese Es pequeño Pero es peleón A ver que es El sol de 300 Está muy bien Está muy bien La verdad Está muy bien Es grandote Igual cambió El anzuelo El anzuelo ¿Cuál llevamos? Y papu Anzuelo del 4 Vale Ah, solo tengo del 4 Es que yo creo que es el mejor Que me va El 4 Vale, vale No, no podemos cambiar Porque no tenemos más Solo tenemos ese lucro Vale, vamos a tirar ahí En plan A media A media Por ahí A 25 Por ahí 25 metros Por ahí 20 Y si He pescado En río Sobre todo Pero también en mar En mar También he pescado Muy poquito Muy poquito Un par de días Un par de veces Un par de veces Un par de veces O tres Un par de veces Ahora Ha picado Lo estaba viendo Ah, chiquitito Chiquitito Nada Este nada Un poquito Posa Pet Sol Y vamos a tirar Ahora cerca Frequita Ay Aquí Al brillo este A ver si hay algo Por aquí Tan cerca No creo que haya ¿No? Aunque bueno Lo empecé Con un que se sabe Buster BUS A ver que va Hinchada De 600 gramos De esos logros Al principio Te dan bastantes Según vas pescando Y luego Si pescas Por ejemplo Si pescas las tres percas Te ponen Master Perca ¿Cómo te ponen? Master BUS Si pescas Los tres tipos De perca O si pescas Los tres tipos De no sé qué Te dan Master Eso es muy habitual ¿Ok? ¿Qué tal? Pe de sol verde Esto no suele ser habitual ¿Eh? Vale Vamos a Como esta zona Inca Nos está viendo bien Vamos a cambiar De cebo ¿Cuál he visto Por aquí antes? Perca sol Perca sol No No me interesa Son pequeñitos Perca amarilla Larva de mosquito Venga Vamos a gastar Estas mosquetes Tenemos Tenemos esta Y esta Nos quedan Nos quedan más Cambiamos Y ya compraremos Venga Lanzamos lejos Larva de mosquito Esta va bastante bien La verdad Mira, mira Ya está Joder Se acaba de caer Y ya está picando Joder Pronto La han visto venir He tirado He tirado muy pronto Fallo mío Tío He tirado muy pronto Tenía que haber tenido Un poco más de paciencia He visto que se hundía Un poco Y he tirado Vale Solo nos queda uno He tirado muy pronto Cago en 10 He tirado muy pronto He puesto así un poco Como nervioso Y se ha hundido Un poquitín Y ¡ZAS! He tirado Y todavía no había agarrado Todavía no había picado Vale Para una vez lanzado Para recoger Con el botón derecho Del ratón Se hace el tirón ¡ZAS! Tiras Y ya con el botón izquierdo Recoges Y tienes que jugar un poquito A la hora de Para que no se te vaya el pez Y tal Tienes que jugar un poquito Con los dos Mira otra vez No creo que sea el mismo No No es el mismo No pica igual Es otro Otro tipo de pez Tiene que pegar un tirón fuerte Tiene que ver ese Que ha picado Que está luchando Por soltarse Yo tengo el otro juego Pero no puedo jugar Tío No me deja Bueno si jugar Si que puedo Pero no me deja grabar Se me Se me Se me sale de la partida Tío Es una mierda No os puedo subir vídeos Y luego está en inglés Tampoco es Ya jugaremos No os preocupéis Va a ser Cuando se establece un poco El juego Y podamos grabar Os subiré Os subiré vídeos Tiene buena pinta La verdad que sí Este hace tiempo Que no subía A ver si quiere picar Está ahí Pensándoselo O igual ha ido A lavarse las manos O igual está poniendo La mesa También puede ser Solo falta sentar Y carla el diente Venga hombre Un tironcillo Fuerte Y carla el diente A los mosquitos Larva de mosquito Estaba muy bien La verdad Es chiquitín Está peleando ¿Eh? ¿Sí? No Es chiquitillo Es muy pequeñito Pero bueno Oye Llevamos 3 kilos 60 0 Ahora llevamos Está bien Este Sin cebo Ya Ya lo sé 3 kilos 184 Vale Nos hemos quedado Sin cebo He visto por aquí Otro que había Carpa Carpas Aquí no hay carpas Creo Vas Vamos a probar Con este A ver que tal La La típica lombriz ¿No? La lombriz De toda la vida La lombriz De toda la vida Con esto hemos pescado Buah Dice A ver que tal Aquí arriba Me pone Hombrices Hombrices de tierra No sé si está mal La traducción O Porque la han escrito Mal No sé Cuál de las dos Cosas fallan Mira Mira Ya Ya quiere Estar ahí Catándola Ahí Bueno No está mal Cuidadito Cuidadito Que parece Grandecito Si Si Grandecito No es No es que sea Un monstruo De río Como el de la televisión Pero Cuidado Que llena Bastante la barra Son luchadores Estos Estos tiran Estos tiran Bastante No son muy grandes No son muy grandes Pero cuidado Nivel 19 Estamos ya Que bien Ahí hacemos Ahora miraremos Cuando salgamos Miraremos a ver Lo que nos han dado Lo que hay nuevo Para desbloquear Desbloqueado Y compraremos La roda de mosquito Que nos hemos quedado sin Miraremos un poco Lo que tenemos Menos Para comprar Ahora Compañero ¿Qué tal es este? Hostia Cuidadito Es muy parecido Al otro Cuidadito Cuidadito Hay que tirar Con cuidado Porque te puede romper Ese dal Y si se va Escapa 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 Y te quedas Sin metros De línea Hasta bien se rompe Se escapa Bueno Este es un poco Más pequeño Que el anterior Uh No, no El otro ¿Cuánto era? Vamos a tirar Un poquito más cerca A ver si cogemos No quiero tirar Tan lejos Otro tipo de pez Zapatazo Luego la profundidad Tú puedes modificar La profundidad Que quieres pescar Nos interesa Para el pez Que yo quiero Nos interesa Tenerlo Lo más abajo Posible Porque por allá Que eran de fondo Comían algas Y eso está Todo abajo Las piedras Chuparan las piedras Y chuparan todo Chuparan un tronco Las ramas Que había por ahí abajo No me lo esperaba Atacado ahí Zas No Bueno No me he fijado No me ha parecido Que Tú Tú has picado Vamos a mirar Un poco la profundidad A ver a cuánto la tenemos 1,40 No Pues está bastante bien 1,50 Creo que pega abajo Está bastante bien 1,50 Me suena De que pegaba Hay que mirar El corcho Si se levanta Si se ha levantado Si Vale Hemos ganado 10 centímetros Para abajo Luego la siguiente tirada Voy a Voy a Voy a darle Un poquito más Pero andamos De ahí Un poco más Vamos a tener Lo tenemos ahora A metro 50 Cuidado 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 Que promete Si Si Bueno No lucha mucho Los grandes Luchan bastante más Otro de estos Estos que tienen Bigote Como los barbos Y tal Son de fondo A ver Vamos a Darle un poquito más No 1,60 Ni de broma 1,60 Ni de broma Yo diría que no vaya Igual me equivoco Pero 1,60 Creo que No se va a poner Lo que es El corcho De pie Uy Ah pues si Por hablar Siempre me pasa Por hablar Si Si se ha apostado De pie Si A ver que tal A ver si cae Una de las que yo quiero Ahí está picando Está picando Está picando ahí Quiere Quiere Pero Se lo está pensando Esta es de picotear Esta En vez de comer Picotea Pica 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 Tírale Cuérdele Ay Te quedé Ahí te he visto No No es grande Cuidado 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 Que he empezado Ahora a tirar Cuidado Y tú Será como la anterior Como las anteriores Cuidado Es de esos De bigotes No Es un Siner En serio Pero si tiraba Como un león Voy a Arresar un poquito más 65 Es buena 66 Mismo No sabía Que aquí había Tanta profundidad Tío 5 kilos Llevamos ya Podemos llevar Hasta 30 Pues si Se ha puesto De pie Tío Mira 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 Están Que Están Que Arden Si sacamos Otro Siner O otro Del anterior Cambiamos De zona Porque Porque no quiero Sacar más De lo mismo Todo el rato De lo mismo Empezó a picotear Y se ha parado Venga Que vuelve A la tarde Un poquito Para aquí Un poquito Para allá Ahora Uh Grande 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 Si Si Este Cuidadito Que va a pesar Bastante Este yo creo Que va a andar Cerca al kilo Si no lo tiene Poco le va a faltar Hay que darle Para el lado contrario Al que va A él Ya está aquí Este va a pesar Mucho Bien Por fin Hemos cogido El que quería Este es el que quería Muy bien Kilo Pero vale Pero vale un poco 50 Ese es el que quería Vamos a tirar Están al fondo Los cabritos Esos son de Esos son de fondo Ya os he dicho antes Esos me gusta Pescarlos Tío Son Son unos bicharracos Unos 70 Será posible Que haya tanto Pues Si Si hay profundidad Si Pues estaba yo Muy equivocado Hombre Luego las zonas Más cerca Pues me dirá menos Más al medio Habrá más Profundidad He tirado He tirado mal Habrá que recoger Y volver a tirar No 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 Siguen Siguen He asustado Sepey Ha venido otro No 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 Ahí sirve Una horita Llevamos Normalmente Cuando le das Sin querer Te dice Que has tirado Muy pronto Lo mejor Es Recoger Y volver A tirar Suele ser Lo mejor Aunque Aquí insiste Que Aquí es tan largo Que te pego He traído Las lombrices Ricas Uy 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 Ah Chiquitín Chiquitín De momento Chiquitín Si TSS Será Un No Sainer No 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 Parecía Si Si Como Tiran Estos Cabritos Eh Vamos A cambiar Ya he pescado Lo que quería Me queda Me queda A gusto Venga Y vamos A probar Vamos Este 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 Me interesa Tío Lucio Vamos a ver Si podemos Pescar Un Lucio Que Lucio Con Pequeños Bichos De estos Cucharilla Lo hemos probado ¿Verdad? Estas son nozurnas Estas no vale Me gustaría Que me dijera ¿Cuál ponemos? El El marrón Uy Perdón El marrón ¿En serio? Este que pesa 28 gramos Y este 9 Vale Por eso llevo 2 ¿Eh? Porque La pita esta No es adecuada Para este Para este peso Pues nada Vamos a ponerse Que nos dice Que el peso Es óptimo Vamos a echar Unas tiradicas Y fuera Ya llevamos Una hora Este es de arrastre Este que lanzar Y normalmente Tiene que ir Por la superficie Entonces le vamos A dar caña Le vamos a dar caña En un principio Solo tenemos uno Que raro Bueno Este lo he usado Bastante Igual he perdido He ido perdiendo O solo se puede coger De uno en uno Vamos a bajar Un poquito La velocidad No Este de superficie No es Este tiene que ir Un más ahí Eso es Ahí sí Ahí va bien Va por la mitad Del río De la profundidad Del río Paramos un poquito Que vaya por la mitad Eso es Va a probar Distintas velocidades Estaría bien Terminar con Un Pescando algo Pero es complicado Es complicado Es complicado Hacer Hacer ese tipo De 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 Predicción Porque igual Lo pescamos En media hora ¿Me entendéis? Me gustaría Acabar pescando Un pedicito Con este Con este cebo Me gustaría Terminar Pero Es complicadísimo Este igual Yo creo que el lucio Es de atacar Vamos a darle callar Lo dicho Con Arrastre Con Cucharilla Y tal y cual Pues tienes que lanzar 40 veces Para La pescar No es lo mismo No es lo mismo Que el cebo Que lo dejas ahí Y van Y van picoteando O pasar uno Pasar otro Va picoteando Nada Vale Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Porque ya llevamos Una hora y pico Una hora y diez Va a ser esto Media maratón Venga Que quiero acabar El vídeo Con un pez A ver si es posible Bueno Con un pez Con un pez De este De este Con este cebo Pas Yig Se llevó El cebo No va a ser posible Lesbo Que pica Oye Un pez Un- Un pez En Lif el Lucio no sé dónde no sé dónde se metrá Lucio, ¿dónde estás? estoy buscando ha venido el pro el pro de la pesca ha venido me molaría mucho pescar pero no va a poder ser terminar con este con este aparejo sí, con el corcho se pesca mucho pero pequeñito el 90% son 90 o más o el 95% son pequeñitos algunos pescas así un poquito de medio kilo y ahora los de medio kilo ya empiezan a estar bien con el corcho pero hay mucho chiquitito el anzuelo yo pensaba que llevaba anzuelo más más grande igual un anzuelo más grande limitas a los peces pequeños no picas no pican pica un pez más grande lógicamente un pez pequeño no te va a coger un un anzuelo del 2 o del 3 no debería aunque el juego yo creo que sí bueno gente lo siento he intentado pescar con este pero no no puedo no pica nada de hecho no sé si es buen aparejo para que yo no sé si es el aparejo correcto para este trazor en que estamos yo creo que no yo creo que esto es más para corriente no es más para corriente este tipo de yo creo que lo Vale, vamos a ver Dice que hay que ir Hay que ir lento con este, no hay que ir rápido Vale, vamos a Probar Hay que dejarlo al fondo Y traerlo muy despacito Tiene que ir por el fondo Lenta y uniforme Pro, ah no, no todavía no ha cogido nada Está poniéndose el chaleco Y las botas de goma Llevamos botas de goma ¿No se beben las botas? No No se beben las botas Dejamos que caiga abajo Y ahora Estoy picado ahora Me quedan 10, quiero terminar el vídeo Con un pescado Con este aparejo Ches Problema El pro ha pescado 0,19 Bueno Normalito Hay gente Joder, hay gente que tiene Que igual entra y tiene el día Macho Y pesca y pesca Y saca Y él Y él Y él A mí también me ha pasado A mí también me ha pasado De Sacar Dos, tres seguidos Y no haber sacado Nadie más que yo Vamos a ponernos en el medio Donde estábamos antes No se ha quitado este sitio Pues Tesorapo Te voy a solapar Vamos a intentar aquí Que no se nos encache los hilos Te cuido El sedal No he tenido nunca ningún problema De decir a alguien Oye no te pongas a mi lado No sé qué No porque no hay problema O sea Al final Si se engancharía los aparejos Sí Buf Habría que dar boca Mira el pro ha vuelto a pescar Jolín tío Quiero pescar Con este Y no puedo No puedo Dejamos que caiga al fondo Y empezamos a recoger No va a haber suerte Para terminar el vídeo Terminar por todo lo alto Terminar por todo lo alto Vamos a probar ahora El pare y avance Para los peces más vagos Quédate Que puedan Que puedan comer también Hay peces agresivos Pero también hay peces vagos Esto es como la vida real Pare y avance A ver si lo hacemos bien Ahora Tenemos que recoger los tiempos Para y avance a tope Vamos Turno de noche Turno de noche Ese es nuevo Ese no la he visto Turno de noche Estará pescando Tú puedes cambiar la hora Cuando quieras Claro Feliz Flotador feliz Y luego claro El pro Muy bien Pro Sí señor Un trofeo Nada No hay manera Pues ya lo siento Lo he intentado Pero no No hay manera Vale Para cambiar el tiempo Es con la T Le das a la T De tiempo Estamos a las 10 de la mañana 10 de la mañana Vamos a la 12 No a la 12 Lo que cambiamos de día A las 10 A lanzar el tiempo a las 10 Y será de noche No vamos a pescar ¿Veis? O sea No podemos pescar de noche En serio Pero sé que es gratis ¿No? Supuestamente ¿Dónde estamos nosotros? Texas 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 Ah amigo Ha metido Es que esto lo ha metido Prohibido Prohibido Ha metido esto luego Pues Mira ahí dejo Esto El próximo capítulo Vamos a pescar de noche Pondremos Aquí podemos elegir Eventos Pesca Tabla de posiciones Pues yo no sé Pez Mi pez Vale Esto es lo que hemos pescado ¿No? Si Pez No sé dónde estoy No tengo ni idea Competición No he competido nunca DSL Vale Eventos Tienda La tienda premium Ahí no entro Convertir Bicons Los Bicons Son las monedas Estas monedas Real Esta te la da al juego Yo creo que no Vale Licencia La próxima vez Vamos a comprar la nocturna Y pescaremos de noche Está prohibido Pero bueno Pescamos un poco A ver A ver que Si nos pone multa Vamos a probar Claro Es que hay peces De día Peces nocturnos Y peces diurnos Entonces claro Igual el lucio Es Vale de noches Vale Nos van a multar Pero bueno ¿Qué nos dice aquí En el F1? Ah Los controles Vale Supongo que Sin licencia Si pescamos algo Nos dirá que lo tenemos O si no Nos multará con 100 Bueno Hemos pescado 6 kilos 355 gramos Casi Casi 6 kilos Y medio ¿Eh? Hemos pescado ¿En serio? Bueno No me puedo ver Me cago Eso es que Que bicho Perca 800 ¿En serio? Mira Nos van a multar Con 100 Pero como vale 147 Pues salimos ganando Vale Muy bien No me lo puedo creer Hemos pescado ahí En el tolborro Hemos pescado Señor de los peces Pequeños Habrá pescado Todos los pececicos Que hay de esos Pequeños Si hay 3 o 4 especies En este lago Pero tío ¿Cómo he podido pescar Eso ahí A los pies? No me lo puedo creer 800 gramos ¿No? Casi Casi El kilo Esos antes Los he pescado yo De día Lo que pasa Es que claro Como lo van modificando El juego Lo van actualizando En serio Tío Logro santo Hay muchos logros Que no 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 creo No he visto A mi faltan muchos Pero Bueno Ya hemos hecho Lo que quería Que era pescar Uno con este Uy Estaba ahí Que cabrito Que hay por aquí abajo O que leches Pasa aquí A ver Que hemos quedado ahora Tío Que hay aquí abajo O que leches O sea Casi se ha cuadrado otro ¿En serio? Bueno Gente lo he dicho Lo dejamos aquí Una hora Veintitrés minutos 7 kilos 200 gramos Vale Ahora ¿Cómo se hace? Pues le das a la I No miento Le das al escape Y le das a salir ¿Estás seguro Que sea Irse de aquí? Sí Te dan Nosotros somos Ordinarios No somos premium Entonces nos dan Pues distintos Distintos valores 195 de experiencia Que está muy bien 1647 Dinero Con los peces Volvemos Para casa Que no sé De dónde somos Y Ahora sí Logros No hemos hecho Ninguno Cerrar 12.000 Por aquí Dinero Por supuesto Vamos a la tienda A ver Que nos han regalado Equipo Aparejos A ver Que aparejos Hay nuevos Vamos a empezar Por el final Que nos va a gustar Menos Vale Este está desbloqueado Este es el nuevo Anzuelo del número 5 A ver Los anzuelos Rivertex Están especialmente Diseñados Para el manejo De peces Grandes y fuertes Flotador Para mayor resistencia Y durabilidad Estos ganchos Químicos Afilados Aseguran Una penetración Rápida Y profunda Elija el anzuelo Rivertex Que mejor Mejor se ajuste A su necesidad De pescas En el tiempo De pesca Con mucha confianza O sea que A ver Nosotros llevamos El 4 Este llevamos Vale 5 4 Le llevamos este O sea Coger el 5 6 7 8 9 10 ¿Qué hago? ¿El GoPro? GoPro Ah no Para, para, para ¿Dónde está el que lleva Por nosotros ahora? Llevamos este Llevamos este Llevamos este ¿No veis que la tenemos En la mochila? Estábamos pescando Con este Que es el 4 También Vale Hemos comprado Ahora el 5 Y nos lo ha metido Nos lo ha metido A la mochila Lo compras y lo metes A la mochila Si hay sitio Vale ¿Qué más? Flotadores No hay nada No hay nada No hay nada Hostia Que guapos Que chulos Peso Vale Este es el fino Pues quiero comprar uno ¿Cuál compro? ¿El azul O el rojo? Vamos a comprar el azul Y nos lo lleva a casa Porque en la mochila No tenemos sitio Este es nocturno Vale 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 Estoy comprado con dinero real Y no Casi que no Vale ¿Qué más? Hacemos A ver ¿Qué tenemos nuevo? Bueno Aquí hay muchos Epa ¿Qué ha pasado? Se pone verde Pero no No podemos comprarlo Vale Vale Estos tres Se nos han abierto Zona de pago Así que nada Este Cuidadito 42 gramos Del número 4 No sé si tengo Alguno parecido Tío Ya hay Cabezas ¿Cuál llevo yo? Yo llevo esta La número 3 Hostia Pues este sí que lo he comprado Con moneda real No 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 Pero este no es Vamos a ver un momento ¿Cuál ¿Cuál llevo yo? ¿Cuál llevo yo? Llevo este Este es el número 3 Pues a ver lo que os digo ¿No? Ah Este es el 4 Pensaba que era más grande ¿Y peso? 42 gramos Este 9 ¿Podemos tener problemas? Vamos a comprar En casa Un saletes Vale Hemos comprado Tenemos estos Señuelo de silicona Tenemos este Vale Señuelo de plástico Tenemos estos dos En la mochila Y este también Calabar Tenemos este El de 5 centímetros Que es otro es igual El único que cambia el color Cagrejos y crustáceos Uh Esto me interesa Vale Este Estos El tritón Todavía no lo podemos comprar Creo Ninfas Ninfas Este tenemos en la mochila Y este y este Más chique Este es con el último Que hemos pescado Tenemos el El de peso grande Y el de peso pequeño Vale Vale Esto es con dinero No me interesa Anzuelo del 2 Este también Este del 3 Vale Aquí te puedes pegar Vamos Ahora mirando esto Estos Hostia Son todos con dinero Tío ¿En serio? 30 pavos Y yo tengo 29 Top Oh Estos Estos no tengo yo ninguno ¿En serio? Mil pavos Mil pavos Mil pavos Tío Mil pavos Tío Me lo voy a comprar De tirón Solo hay Además solo hay este Nivel 20 Nivel 14 Lo tengo desde el nivel 14 Y no lo había visto A la saca Sí, sí, sí Me lo compro Me lo compro Cucharillas Soy un friquillo de esto de la tienda Compro Vamos Practico Ha desbloqueado este Y este ¿Cuál tenemos nosotros? Tenemos este Esta Cuidadito, eh Que no tenemos de la Esta Esta Este Ah, vale Cuidado Que llevamos estos dos En la mochila 7 gramos Anzuelo del 1 Cuidadito 7 Ah Pero son dos Con dinero real Ah Olvídate Este va molado Yo creo que esta Sarderilla Nocturna No tenemos Tenemos A ver Me gusta la verde Tío De tirón A comprar Cucharillas Y rebaba ¿Qué tenemos? No tenemos nada Ah Porque eso con dinero real Vale Mola mucho Tío Este es muy completo Hiladores ¿En serio? Yo creo que Algunos de estos Si que tenemos ¿No? Si Tenemos solo este Vale Tenemos este ¿Este cuál es? 4 gramos Número 1 El peso es importante 14 gramos Número 3 Número 3 6 gramos Número 1 Vale Vamos a comprar este Me gustan los colores Y todo Comprar Venga Hiladores Y rebaba Vale Te dejas una pasta Tenería 2 Tenería 2 Mira Tengo 9000 Espera ¿Para qué quieres el dinero? Esto no No hay Hostia Son todos de pago Y tengo este Me costó 5 Vamos Hacemos Spiru Uh Como volván Todos de pago Tío Este mola mucho El nivel 26 ¿En serio? Mira de lucio Tío Vale 9 ¿Qué hago? Lo compro Lo compro Un momento Me lo veo Me encanta Me encanta Tío Me encanta Ah Y ese último Ya no hay más Hostia 28 gramos Cuidadito Con el peso Bueno Esperaremos Esperaremos Tenemos Tenemos Señoros Cebos ¿Cuál son los Mira el nivel Lula, tío? Nos ha desbloqueado Este El lucio El vas Samor Y la trucha Ya está De tiro Nos hacía falta De esto ¿No? De esto No teníamos A ver El inventario Natural Natural Eish Vale Hemos comprado Natural Eish 47 Sin air 10 ¿Cómo estamos? De moscas 7 Abre la mochila Que tenemos 3 De bichos Pequeños Bichos Pequeños Y que se nos había Acabado No Ah, vale Ya recuerdo Que se nos había Acabado Se nos había Acabado La larva He comprado He comprado Y no tendría Que haber comprado La larva De este No teníamos Muchas Creo A ver Pero voy a comprar La larva Este 25 Y Si 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 Que tenemos Tenemos En casa Si Tenemos 23 Vale Vamos a ver Bueno De todas formas Aquí te pone Lo que tienes Tienes en casa Tienes en la mochila En casa Este no tenemos Nada Saltamontes Se nos habrán Acabado Bola 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 Sin No jodas Que hemos Comprado No No Si He pagado Dinero No Ah Que susto Vale Cubit Pediano Pulse Sangre Sangre Vale Este no Pues voy a comprar Lo que me falta Carfresh No Camarón No Mindfist No Había por aquí No Bolas Bolas Vamos a comprar Bolas Y saltamontes Me gusta tener De todo Esto no Porque son de pago Son de dinero real Paso Algún cebo Si que me suele gustar Comprar Pero Lo que es esto No Vale Pues hemos pegado Un repaso Que te cargas Bueno Ya ves Yo llevo Solo dos Equipos Y no No llevo Mochila Esta A ver Espera un momento Equipo Nos han dado Para llevar Hasta cuatro Podemos llevar Cuatro Callas No No me interesa La verdad Este podemos llevar Veinticinco kilos Solo Pero si yo tengo Uno de treinta Este Este es de treinta kilos Es el máximo del P Cuatro kilos Paso No he sacado De cuatro kilos Jamás Tenemos una de tres Cuatro callas Pero Si no tengo Cuatro callas Solo tengo dos Para Lo he dicho Hilo de pescar A ver si nos han dado algo Creo que si Nos dar un poquito De todo Mira Estos son nuevos Vale Cuando acabemos La que tenemos Tendremos que comprar Seguramente Compremos de estas A cuatro kilos Y medio Este vale Para cuatro kilos Y medio Es demasiado Es una burrada No Mira Lo que tenemos Por aquí ¿Cuál llevamos nosotros? Este Para el kilo ochocientos Yo creo que está bastante bien Tenemos otro Para el kilo ochocientos También Para la zona en la que pescamos Esto está perfecto Carretes Carretes había Carretes están chulos Tío Si fuera por mí Iría comprando todos Recuperación De sesenta y cinco centímetros Cuerda Máximo Cuatro kilos Setecientos Cinco Rolamientos Ocho más uno Esto hay que tener cuidado Yo Capacidad Yo lo que llevo Es bastante Está bastante equilibrado Yo llevo este De ochenta centímetros Eso es La recogida De ochenta centímetros O sea Esta cuanto más largo Yo Para mí mejor Yo pienso que mejor Cuerda De cero dos A cien Tres kilos y medio Si más uno Cuidadito eh Esto los he visto Setenta Bueno este está bastante Sesenta y cinco Ratio Cuatro Con siete Este no sé No sé cómo Esto no sé Recuperación Setenta también Estos están bastante bien Cero coma tres Cero coma tres De cuerda Y cero Y cero veintitrés Cuidado eh Que esto Cuidado con esto Nosotros llevamos Cero dieciocho El otro era De cero tres Igual no podemos Ni comprarlos Bueno si Por comprar si Lo que no nos vale Cero tres Cero dos El de cero tres Ya no nos vale Que tener cuidado Con eso eh Bueno gente Hostia Ya llevamos Una cuarenta Tío Me volvió Demasiado Ochocientos Fien por segundo FPS Que burlada Bueno gente Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Esto ha sido Una mini Medio barato Bueno me apetecía La verdad es que me apetecía Hacía tiempo que no Os mando un saludo Y espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós